Las epidemias y pandemias en la historia han ido cambiando. Los hábitos de higiene han ido mejorando durante los años, haciendo menos probable las infecciones por ciertos agentes. También el descubrimiento de los antibióticos, con su primer ejemplar, la penicilina, en 1928 por Alexander Fleming, nos ha permitido tener nuevas armas contra estos enemigos microscópicos. Comenzaremos por la primera epidemia mencionada en la historia, la Plaga de Atenas, que incluso es mencionada en el cómic de la Liga de la Justicia cuando la Mujer Maravilla recuerda este suceso. En el año 400 antes de nuestra era, el Imperio de Atenas estaba en su máximo esplendor. Atenas y Esparta eran los grandes rivales helénicos de la época. El poder de Atenas estaba basado en la supremacía marítima y las relaciones comerciales a través del mediterráneo. Esparta tenía bases en tierra y su fuerza dependía de su ejército. Los guerreros espartanos eran los mejores de esa época. La rivalidad entre Atenas y Esparta desató la Guerra del Peloponeso, que inició en el 431 antes de nuestra época. Esta guerra duró 27 años y fue responsable de la caída de Atenas. La guerra fue determinada en gran parte por el intento fallido de conquistar Sicilia en el 415 y por la plaga que dejó devastada Atenas en el 430. Después de que la flota de Atenas fue derrotada, se vieron forzados a defenderse por tierra en una batalla contra Esparta, contra los cuales no tenían comparación. El ejército en tierra de Atenas era muy pequeño. Así, los atenienses construyeron murallas para protegerse, haciendo que todos se concentraran en la capital, dejando únicamente abierto el puerto de Pireos para poder transportar víveres a la ciudad. Las personas que vivían en el campo entraron a la ciudad buscando refugio y confinándose todos en pequeños espacios. La plaga de Atenas comenzó al año del comienzo de la guerra y la epidemia continúa en Grecia por cuatro años. Según Teucides, un historiador griego de esa época, aproximadamente una cuarta parte del ejército de Atenas falleció por la plaga y aproximadamente un cuarto de la población civil del sur de Grecia también. El mismo Pericles sucumbió a la plaga, lo cual fue símbolo del fin de la era clásica de la antigua Grecia. Se cree que la infección llegó desde Etiopía a Egipto, llegando por el puerto de Pireos a Atenas. Los síntomas descritos por Teucides eran inicio rápido, fiebre, sed extrema, enrojecimiento de la lengua y garganta, piel roja y lívida y finalmente llegando a pústulas y úlceras falleciendo al final. ¿Pero cuál fue la causa de la plaga de Atenas? Muchos historiadores y médicos en la historia han tratado de averiguar el agente causal de esta enfermedad. Por falta de evidencia paleontológica se desconoce la causa. Las más discutidas son la viruela, la tifus epidémica y sarampión entre otros, pero se desconoce la causa exacta. Todas estas infecciones son contagiosas y potencialmente letales. Se cree que la enfermedad vendría de lejos, donde pudo mutar en otra población haciéndose letal para los griegos, que además ahora estaban en hacinamiento conviviendo dentro de las murallas de Atenas, bajo condiciones insalubres. La guerra terminó con la derrota de Atenas en el año 404, pasando a la historia como la primera epidemia descrita.